¿Qué gesto se hace cuando tenemos un 2 de oro en el truco? ¡Muy bien! Está bien, ahí está, acá está, muy bien, sabe, sabe, sabe Esos son los dedos, o la mano Como usted quiera agarrarlo, vaya y haga lo que hacen ellos Nosotros vamos a mostrar eso y otras cosas a mil kilómetros del mar este sábado A mil kilómetros del mar Anfitrión Raúl Vega Este sábado a las 20 por Unicanal ¡Gracias!